Buenas noches amigos, ahora vamos a ver lo que es la Iliada de Homero. Antes de entrar a la introducción del libro, vamos a hablar un poco acerca de lo que es Homero. Homero no fue el escritor de la Iliada ni de la Odisea, fue el autor intelectual de las dos obras. Se dice que él no fue el escritor, pero sí el autor, perdón. Porque Homero no escribió ninguna de las obras. Homero lo que hacía era contar estas historias y las contaba de una forma, en un orden cronológico. De forma que pudiera encajar cada una de las ideas. Entonces en aquel tiempo no había Netflix, no había televisión por cable. Entonces la gente se reunía en las plazas de Grecia. Y en ese momento era donde entraba Homero y empezaba a recitar estas historias. Homero no es un nombre propio de personas, sino que Homero es el término que se utiliza para decir ciego. Homero, porque Homero era una persona ciega. Por esa razón él no escribió ninguna de las obras, pero sí las personas que lo escucharon se encargaron de redactar las dos obras. La Iliada y la Odisea. La Odisea, el nombre es porque relata las aventuras de Odiseo. En algunos libros, en lugar de utilizar el nombre Odiseo, utilizan el nombre Ulises. Porque los romanos tienen la tendencia a cambiarle los nombres. De Odiseo a Ulises, por ejemplo, de Heracles a Hércules. Los propios dioses griegos. Los romanos los adoptaron y simplemente le cambiaron el nombre. La Iliada se llama la Iliada por que relata las historias de la guerra de Ilion. Ilion es lo que nosotros le llamamos Troya. ¿Por qué le llamamos Troya? Porque los romanos igual le cambiaron el nombre. Y pasó de llamarse Ilion a Troya. Troya existió y se encuentra en algún lugar de Turquía. Si la guerra relatada en el libro existió, también existió. No exactamente en la forma que la relata la del libro, pero sí existió. La Iliada relata el último año de los 10 años de guerra que vivió Grecia contra Troya. Solamente en el último año. ¿Cómo empieza o qué da origen a esta guerra? El origen de la guerra comienza con la metamorfosis de Heracles o el mismo Hércules. Esta etapa es donde Hércules deja de vivir con los mortales y pasa a vivir en el Olimpo con los dioses. Le celebran una fiesta a Hércules y Zeus se encarga de mandar la invitación a todos los dioses. Una de las invitaciones se pierde y no llega. Esta invitación es de la diosa de la discordia. Ella se sintió muy molesta porque no le llegó su invitación. Y decidió mandar un regalo a la fiesta. Y mandó una manzana de oro. Esta manzana llevaba un nombre y decía para la más hermosa. Cuando sucedió la fiesta, alguien dijo aquí hay una manzana de oro y es para la más hermosa. Entonces, Hera, la esposa de Zeus, reclamó la manzana porque ella se consideraba la más hermosa. Atenea, la hija de Zeus, también reclamó la manzana. Y posteriormente Afrodita también pidió la manzana. Las tres se consideraban las más hermosas y hubo una pequeña controversia ahí entre diosas en el Olimpo. Discutiendo entre sí. Fueron donde Zeus, para que dijera quién era la más hermosa de todas. Zeus, siendo el dios del Olimpo, decidió no tomar esa decisión. Y dijo que iban a tomar la decisión un mortal. Zeus en su carro de fuego baja a la tierra y se encuentra a París. París, hermano de Héctor y de Eneas. Entonces, a París le hacen la pregunta quién es la más hermosa. Ok, entonces, París, el hijo de Priamo, del rey Priamo, rey de Troya. Le toca decirle la suerte de quién es la más hermosa del Olimpo. Pero antes de tomar esta decisión, París le pregunta qué obtendrá cambio. Y cada una le propone algo. Por ejemplo, Hera le propone ser el rey de todo el continente. Atenea le propone ser el hombre más fuerte de todo el continente. Y Afrodita le propone acostarse con él. De una forma muy rápida se decide París y decide apostarle a Afrodita. De esta forma queda Afrodita ganadora de la manzana de la discordia. De ahí se crea el término, la manzana de la discordia. Porque esta manzana fue la que provocó toda la guerra en Troya. ¿Por qué? Porque Afrodita, al momento de cumplir su promesa con París, le dice que no podrá. Y que porque ella es una diosa y París es un mortal, pero le ofrece que sí podrá obtener la mujer más bonita de todo el imperio. De esta manera, Afrodita se encarga de que París pueda viajar a otro imperio y conoce la mujer de la cual se enamora, que es Elena. Pero hay un pequeño detalle, que Elena se encuentra casada. Y nada más y nada menos que el esposo de Elena es Menelao. Entonces, aquí es donde empieza toda la guerra de Troya, porque París se roba a Elena, se la lleva del imperio. Y cuando Menelao se da cuenta, propone alzar una guerra en contra de Troya. Y ahí es donde empieza el desenlace de la guerra de Troya, donde intervienen los dioses del Olimpo, en algunas ocasiones apoyando a un bando y en otras ocasiones apoyando el otro bando, para que la guerra no terminara. De esta forma, los dioses se mantenían entretenidos. En aquel tiempo, los dioses no tenían Wi-Fi, ni tenían Netflix, y que entonces se mantenían divirtiéndose mediante la guerra de los pueblos. Al final, la guerra termina cuando Aquiles mata a Héctor. Y se le ocurre una brillante idea a este odiseo, siempre, de fingir que se fueron todos los griegos. Entonces, los troyanos salieron a ver y no había no había campamentos. Todo el mundo se se había ido. Aparentemente. Y los troyanos bajaron su guardia al ver que los griegos habían dejado un regalo. Era un enorme caballo de madera. Le dieron ingreso al caballo de madera adentro de las murallas de Troya. Sin saber que dentro del caballo estaban los soldados griegos. Mientras todo el mundo dormía, los soldados salieron del caballo y empezaron a atacar Troya mientras todos dormían. Abrieron las puertas, incendiaron. Y de esta forma fue como el imperio de Troya terminó. Esa solamente es una breve reseña de lo que es la Iliada de Homero. Les recomiendo que la lean. Luego de esta podemos ver lo que es la Eneida. Ya no es de Homero sino que es de Virgilio. Haremos otro video aparte para este libro. Les recomiendo que lean el libro. Espero que les guste el video. Que les den like y que se suscriban al canal para seguir viendo muchos más videos como este. de Virgilio. Gracias. ¡Gracias!